Amistad Pero ocurre justo Cuando dos personas Van volando juntos Suben a lo alto Sobre la otra gente Como dando un salto En la inmensidad Y no habrá distancia No habrá Ni disconfianza Y quedas en mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Uno en brazos del otro Es el destino En la misma calle Bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos Queremos Abre bien los brazos Mándame un aviso No te queda duda Yo te encontraré No estarás ya solo Yo estaré Continuando el juego Que llego Que llene con mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés No nos queda más que un camino Solo habrá dos amigos Tan unidos Que en mí No te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Yo también viviré Así son sin veras como tú Y yo Sabes tú Que jamás terminarán En cada sitio que estés En cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré En cada sitio que estés En cada sitio que estés En cada sitio que estés Tú me llevas contigo Dentro del corazón En cada sitio que estés En cada sitio que estés Contaremos unidos Unos brazos del otro Es el destino En cada sitio que estés 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 Que esperas a dudar Cuando estés Yo también viviré ¡Oh, oh, oh! Más allá